Lo que no sabías de Lo que no sabías de Volver al Futuro Parte 1 La década de los ochentas fue inolvidable. En estos años se estrenaron varias películas que el día de hoy ya son consideradas como clásicos del cine. Una de ellas es Volver al Futuro. Hoy te presentamos la primera parte de Lo que no sabías de Volver al Futuro. 1. A los guionistas les costó mucho vender la historia a las productoras. De hecho, fue rechazada 40 veces. Sí, 40 veces fue rechazada. 2. El personaje que rechaza la canción de Martin McFly es el compositor de más ni menos que The Power of Love, Hugh Lewis. 3. El personaje de George McFly, Chris Pinklove, solo vio la película una vez y Christopher Lloyd, a su vez, la ve cada que está en TV. 4. Al escritor de la película, Bob Gale, se le ocurrió un día que veía el anuario de su padre y se preguntó si él fue amigo de su papá cuando éste era joven. 5. La casa Disney rechazó la película porque la historia era muy riesgosa para ellos porque involucraba a una madre enamorándose de su hijo. Esto es solo la primera parte. Nos vemos más adelante. 3. Daniel 2 2 3 2 3